27 de junio. Hola. El día de hoy comparto contigo la meditación al pie de la letra. Josué 23.14 nos dice, Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad. Si alguien entre los grandes dirigentes que menciona la Escritura, tenía motivos para vanagloriarse. Ese era Josué, el hijo de Num. Basta una rápida mirada a su hoja de servicios para comprobarlo. Josué desempeñó un papel determinante en la victoria sobre los amalecitas. Acompañó a Moisés en el Sinaí. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, formó parte del grupo de dirigentes a quienes Moisés envió a explorar la tierra prometida, y como estrategia militar derrotó a unos 31 reyes paganos. Como si fuera poco, introdujo a Israel en Canaán y dirigió la repartición de las tierras a las 12 tribus. Suficiente para enorgullecer a cualquiera. Sin embargo, ¿de qué habla Josué en su discurso de despedida? ¿De sus logros? ¿De sus habilidades personales? ¿Propone levantar un monumento en su honor? Nada de eso. En cambio, habla de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, tal como lo señala nuestro versículo para hoy. Si lees el capítulo 24, notarás que habla de servir a Dios con integridad de corazón, y de poner a un lado a los dioses paganos, y termina preguntando al pueblo, ¿a quién deciden servir? ¿A los dioses paganos que sólo han sido piedra de tropiezo, o al Dios que nos ha traído hasta aquí? Al final terminó levantando un monumento, pero no en su honor, sino como memorial del pacto de fidelidad entre Dios y su pueblo. Josué 24, 25 al 27. Con razón dice la escritura que durante todo el tiempo de Josué, Israel sirvió al Señor. ¿Dónde radicó el secreto de este héroe de la fe? Uno muy sencillo, que hoy está a nuestra disposición. Josué creyó en las promesas de Dios. Dios le prometió que heredaría la tierra de Canaán, que sería victorioso sobre sus enemigos, y que siempre estaría a su lado. Josué 1, 3 al 5. ¿Todo esto se cumplió? ¿Cómo podía Josué descender al sepulcro sin testificar públicamente de la fidelidad de Dios? Hoy es un buen día para alabar a Dios por su fidelidad. Una manera de hacerlo es recordando nuestras promesas bíblicas favoritas. En cuanto a mí, hoy quiero recordar el Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué recordarás tú? Cualquiera, sea tu situación hoy, cualquiera los desafíos que debas enfrentar, clama tu promesa favorita en el nombre de Jesús, y espera grandes cosas de Dios, que cumple sus promesas al pie de la letra. Te alabo Padre, porque eres fiel, que tus promesas se cumplan en mi vida, en el momento oportuno y de acuerdo a tu voluntad. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias por ver el video.